Ven Espíritu de Dios Y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir Ven Espíritu de Dios, ven a mi Dios, ven a mi vida Ven Espíritu de Dios, ven a mi Dios, ven a mi Dios Ven Espíritu de Dios Hoy la vida que me das, te invoca en mi dolor y clama del Señor Ven y cambia mi existir, transforma mis penas en gloria para ti Ven Espíritu de Dios, ven a mi Dios, ven a mi vida Ven Espíritu de Dios, ven a mi Dios, ven a mi vida Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor Ayúdame a seguir Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir Ven Espíritu de Dios, ven a mi 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 Dios, Maralaca